... 5 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 6 6 6 7 9 12 13 15 12 15 15 15 15 15 15 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vato? Nariz boleada. ¿Quieren la rebancha o qué? Que la van a hacer estos vatos. Tendrá la hielera. Están guay ¿no estos? Sí, no, 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 no. Si quieren quitar esto a los pastros de aquí, no, 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 no. ¡¡Eh!